Una compañía que busca conectar los barrios más alejados de Medellín y multas a TikTok por el uso ilegal de datos personales. Hoy en Cliqueando con los periodistas Juan Carlos Yepes y Valentina Muñoz. Y hoy acá en Cliqueando les tenemos la historia de Forrest Heath, que es un ciudadano americano, vino de Carolina del Norte, se enamoró de Medellín y aquí creó esta compañía que presta servicios de Internet. Este emprendedor creó a Somos, una compañía que busca conectar usuarios de los estratos más bajos. Somos empieza en los barrios populares de Comuna 13, El Faro y Golondrinas, creando una red gigante de Wi-Fi y ofreciendo conectividad súper barato y súper rápido para todas las poblaciones. Ellos quieren proyectarse desde Medellín a toda Colombia y varios países de Latinoamérica. TikTok es señalada por el uso ilegal de datos personales de menores y tendrá que pagar una multa de unos 14,4 millones de euros, según la oficina del Comisionado de Información del Reino Unido. Y para quienes WhatsApp es fundamental, próximamente permitirá iniciar sesión hasta en cuatro celulares. La compañía informó que conservará los niveles de seguridad y privacidad.